Por la calle de Alcalá, por la pala almidona, y los negros ampullosos en la cadera, la florita viene y va, y sonríe de cara, por la acera de la calle de Alcalá. La florita viene y va, y sonríe de cara, por la pala almidona, y los negros ampullosos en la cadera, darnos no cuestan dinero, y son los primeros para convencer. Llévelo, y si te vencés, ven, no me moveré de aquí, luego, si alguien se los pide, nunca se le olvide que yo se los di. La florita viene y va, y sonríe de cara, por la pala almidona, y los negros ampullosos en la cadera, y los negros ampullosos en la cadera, y los negros ampullosos en la cadera, y los negros ampullosos en la cadera. La florita viene y va, y sonríe de cara, y los negros ampullosos en la cadera, y los negros ampullosos en la cadera, y los negros ampullosos en la cadera. La florita viene y va, y sonríe de cara, y los negros ampullosos en la cadera, y los negros ampullosos en la cadera, y los negros ampullosos en la cadera. La florita viene y va, y sonríe de cara, y los negros ampullosos en la cadera, 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 y los negros ampullosos en la cadera Gracias por ver el video